Más allá de que estamos de acuerdo con algunas personas que están conformando ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos pudimos percatar que de los siete nombrados, cuatro o viven en Quito o son de Quito, pero votan en Quito, y los otros tres son de la provincia del Guaya. No solo se trata de las personas que lo integran, sino de ese sistema centralista o de ese sistema bicentralista que sigue sufriendo el país. Si nos ponemos a ver la calidad de gente, nos permite por lo menos tener cierta esperanza, en el sentido de que este organismo, más allá de la independencia que se necesita, va a tener cierta seriedad. Lo que tienen que hacer es apurarse, sacar a todas las autoridades que dejó empotrado el correato, tomar las decisiones de manera rápida y llamar a los concursos de méritos de oposición, como está establecido en los anexos de la consulta popular. Si me pregunta por dónde empezaría, es por sacarlo a Ochoa. Porque ese es el que más abusos cometió, no porque sea contra ustedes como medios de comunicación, pero es el que permitió, dentro de una institución, violar todos los derechos de los comunicadores. Sin duda alguna, lo que nos interesa es el tema también de la justicia. Hay un consejo de la judicatura que fue servil al correato y creo que debe irse. El haber nombrado ya a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y si obran como los ciudadanos estamos esperando, puede afianzarlo al presidente Moreno e incluso permitirle ciertos caminos de gobernabilidad. Renovación Democrática ha tomado la decisión de que el precandidato a la alcaldía sea Patricio Valdivíos. Yo se los he agradecido y así lo vamos a manejar. Estamos entablando algunas conversaciones, hay gente interesante, especialmente gente con nuevas ideas, y lo que queremos es no solo llenarnos de renovación, sino hacer que Loja, y particularmente El Cantón, sea renovada. Gracias. 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 Gracias.